Realmente de muy chico ya recuerdo que agarramos la bicicleta y nos íbamos, se largaba frente al turismo, frente al colegio militar, nos íbamos a la calle Perú y Artigas, estaba la vía del tren cuando eso. Yo esperaba terminar el colegio para poder correr, hicimos una colecta ahí entre los padres del curso, recuerdo apoyaron mucho de ellos y bueno pudimos acceder a un escarabajo que era el auto realmente que era apto para el rally del Chaco en ese momento. Y así empecé en el 77, solamente corriendo el Chaco 77, 78, 79, ahí viene un gran cambio, verán con el tema del entrar al equipo Ford, que era un equipo muy poderoso, donde tuve mis primeros resultados más o menos relevantes, creo que un sexto puesto en la general. Después se acaba el equipo Ford, ahí me voy al Mitsubishi Lancer, un auto fantástico, después me dio muchísimas satisfacciones. Emprendemos el 87 con el gol, largamos sexto con Héctor y al salir a Boquerón estábamos ganando la general por un minuto y veníamos ganando la primera etapa por 22 minutos y nos quedamos sin hasta recuerdo a 12 kilómetros antes del mariscal. Terminamos 11 en la general y 12 terminó Pato Aureo con Bobby Lutol, que al final fue el ganador de la general del 87 ese año, un rally durísimo realmente. Después ya comenzamos a ser un poco más atendidos y Dieza, Mitchell Carrizosa especialmente pone un poco más la atención en todo el trabajo que habíamos hecho y se forma el equipo oficial Dieza. Y ahí vienen nuestros mejores resultados, los terceros puestos en la general, las pole position en el autórum 88, 89, el triunfo Orlando Penner. Realmente comienza una vera muy muy linda de los gol, después me dejo, después me invita Tati Galanti a correr con el Corsa que era para Ale, Ale hace sus primeras armas con el ST205 Blanco con Marcelo Toyotoshi. Y después yo ya prácticamente tuve mis dos últimos años el broche de oro, un gran regalo de parte del ingeniero Cuba, la posibilidad de subirme a Lancia, un grupo A de verdad, despedir mi carrera deportiva con un auto tan bueno, en compañía de Silvia, la pasamos realmente fantástica y fue muy simpático, porque realmente en mi casa, lógico, antes nadie creía que yo iba a correr el rally del Chasco, todo el mundo se reía, la mesa, esto, aquello, lo otro. Mi mamá cosía, estaba cosiendo, cosiendo y escuchaba, escuchaba radio, hasta que me llaman a casa y me hacen una entrevista por radio. Y entonces ahí cuando corto me dicen, pues vas a correr en serio, sí, pues mamá, de mil años tengo diciendo que sí, voy a correr. Y se arma una tremolina familiar brutal, donde mi papá se inmiscuye muchísimo, mi mamá también, y bueno, ahí nos volvemos, se vuelven todos fanáticos en la casa, hasta que después con los años también mi hermano cumple 18, ahí ya lo invito a correr de navegante mío. El Chasco siempre ha sido un acontecimiento deportivo realmente que mueve multitudes. Yo en la computadora tengo fotos de la picada acá, de ver con la gente que llena esa picada como si fuera un pequeño estadio, y realmente te pone los pelos de punta de ver la pasión que mueve este evento. Lo que pasa es que el Chasco tiene un aire tan especial, para mí, para mí los años del gol fueron los mejores, sin lugar a dudas, porque tenía el auto para ganar, no tuve la suerte de ganar. Y siempre, siempre le dije a Héctor, a mis amigos, el año que más cerca tuve de ganar fue el año que no largué, porque se me cortó el cigüeñal en el 90 en el autódromo. Y yo ahí ya estaba como para, con años de gol, como para decir, bueno, ya tengo el auto, ya tengo la receta, ya anduve muy rápido, ya regulé y perdí. Ahora, este año tengo el ritmo. Y se me rompió el cigüeñal en el autódromo 90. Yo creo que, yo sentía, presentía que era mi año, que yo estaba listo, pero, bueno, a algunos se les da y a otros no se les da. Yo les deseo la mejor suerte a todos y seguramente el que hace mejor las cosas y tenga esa pequeña cota de suerte es el que va a triunfar. Vamos a ver si los Célicas repiten la hazaña. El año pasado tenían 12 años de uso, 18 de uso, el año van a tener 19. Así que están reforzados en su batallón ahí con un auto más, con Marquito también. El año pasado corriendo el Corolla hoy, va de Célica. Y que sea para cualquiera, yo creo que hay muchos que se merecen, pero el Chaco no siempre le da al que se merece, sino al que se le ocurre.